La segunda rueda de prensa tiene, como veréis, o podéis suponer, en virtud de la noticia que se produjo el jueves del pronunciamiento de la Fiscalía sobre el tema mío en el juzgado, porque ya lo considero mío y tan mío. Hay cosas que no hay manera de pagarlas, como es el apoyo de la gente que formamos esta familia de Linares I, con unos principios, unos valores muy concretos y que siempre hemos mantenido, que es la verdad por delante y, sobre todo, con respecto a nuestra ciudad. La lucha por nuestra ciudad, poniendo en segundo plano, colocando en segundo plano cualquier otro pensamiento, cualquier otro criterio y, como es natural, la personalidad de cada cual, sus opiniones y pensamientos, así como, incluso, ideologías. La situación en la causa que se está llevando contra mí, y digo contra mí, porque ahora lo verán ustedes, considero que es un atropello jurídico, un atropello judicial. Porque, entre otras cosas, todo el procedimiento, todo lo que es la instrucción del caso, ha dado pie a la falsedad, al falso testimonio, encubriendo totalmente la verdad, que es la que he dicho yo desde el principio. Por eso, y con todo el respeto a las instituciones judiciales, sí tengo que decir lo que pienso y, además, amparándolo en documentos, opiniones y contradicciones que me han ofendido enormemente, procediendo, además, de representantes de la Administración Judicial. Es lógico que a cada cual, pues no le gusten determinadas decisiones judiciales, ¿vale? Si son justas y si son objetivas, hay que aceptarlas y acatarlas. Aceptar y acatar lo que diga un juzgado o una juez, parece que no queda más remedio. Tienes, como es natural, tus recursos y argumentaciones legales para rebatir eso, que, por supuesto, las llevaré a cabo. Pero hay cosas que es que ya suponen un insulto al sentido común y a la inteligencia humana. Sobre todo cuando proviene de personas que tú entiendes tienen que velar por lo justo, preservar la inocencia de la gente, utilizar los términos correspondientes, sin acusar a nadie, antes de que esté clarito. Y en ese sentido, este juicio, que pretende ser popular, pretendía, lo han puesto para un jurado popular, parece que he entrado yo a un centro no sé qué y me he liado a tiros contra alguien, porque, visto lo visto, lo que ha instruido la jueza, pareciera que el delito es algo así. Cuando no hay delito, a mi opinión, y por eso no hemos nosotros acusado a nadie, sino que se ha confabulado para que parezca que yo lo he cometido. Pero, desde luego, que este juicio quiero que lo vea todo el mundo, lo va a ver todo el mundo el juicio. Va a ver los papeles, las declaraciones, los interrogatorios. Quiero que vean todo el mundo los interrogatorios, como se interrogan, que sepa todo el mundo lo que yo. Creo que no hay mayor verdad ni mayor transparencia a que todo el mundo sepa lo que yo y que todo no quede encerrado en folios que se emiten desde una fiscalía, desde un no sé qué y dos no sé cuánto. Y yo quiero que todo el mundo sepa mis argumentos, los argumentos de los togados y los argumentos del denunciado o el investigado, para que todo el mundo lo sepa, en ara de la verdad. Por si acaso, de los muros del juzgado, para afuera parece que es que los que están dentro del juzgado no ven lo que los demás sí ven. Y los demás sí saben, la inmensa mayoría de la gente sabe cuál es la verdad, porque aquí nos conocemos todos. Y hay ciertas cosas que no podemos tragarlas con más natura. Y empiezo a explicar esas anormalidades que yo veo con… Las voy a apuntar algunas. Lógicamente, por estrategia de defensa, no voy a puntualizar en exceso, ni voy a decir determinadas cuestiones que me reservo. Yo no tengo toga de manga ancha, pero me reservo ciertas cuestiones, porque la estrategia de defensa así lo requiere. Cuando digo anormalidades, que yo procuraré que se vean y que sea popular esto con documentos y testimonios, precisamente, determinadas contradicciones de las que hablo, verán, donde se pide… Hay un pronunciamiento, ya se ha pronunciado el Ministerio Fiscal, la Fiscalía. Se ha pronunciado. Yo no domino, todo esto jurídico no lo domino muy bien. Estoy intentando enterarme porque ya sabéis que a los que no estamos formados ni estamos duchos en esta materia. Yo, de hecho, llevo 30 años en política. Habré gestionado alrededor de mil millones de euros de manera intachable, absolutamente honrada y honesta. mil millones de euros. Y ahora dicen que de Partido Socialista yo me he apropiado o he sustraído, dice una jueza. Carajo. Mirad dónde está la contradicción. Dicen, la cafilla. Esto es que se hace eco, lo dice la jueza en su auto y se hace eco la fiscalía, ¿no? Dice, el portavoz de dicho grupo durante todo el tiempo que… Porque, claro, pero esto es como militante, he tratado de mezclarlo como ayuntamiento. Esto en ningún caso es el ayuntamiento. De hecho, todas esas anotaciones que yo ahora voy a mostrar son del PSOE, en ningún caso del ayuntamiento. Así es que los malvados, maléficos, malintencionados de fuera o de dentro del juzgado, que lo quieran mezclar, no van con las de la ley. No están defendiendo la verdad. Están intoxicando verdad. Eso es lo que pienso y eso lo puedo demostrar. Dice, abusando de la confianza, es decir, que yo he abusado de la confianza depositada por el resto de miembros de los concejales anteriores del PSOE. Yo no sé quién ha abusado de la confianza, de quién, porque aquí nos conocemos todos, afortunadamente, menos mal. Si esto me pasa en Madrid, tú listo. El acusado ha sustraído sin que tenga conocimiento ni consentimiento del resto de concejales y para su propio beneficio una cantidad mensual de 1.700. ¿Cuántas pertenecientes al Grupo Municipal Socialista? Por lo tanto, no es el ayuntamiento, ¿no? Eso de que son fondos públicos, claro, fondos, todo viene de la Casa de la Moneda y del Banco España. ¿Los fondos? Claro, todo. Luego estarán en distintos estamentos y ahora veréis que no es que lo diga yo, lo dice Administración de Justicia también desde otra vertiente. Pero vamos a ver. Y luego dicen que me dicen que es por pago a Juan Fernández por portavocía. ¿Qué quedamos? Si me lo están pagando, yo no lo he sustraído, ¿no? Es simple. Es absolutamente simple. Sentido común. Se ha apropiado, se apropió de dicha sin estar legalmente autorizado, dice, y la vicepresidenta de la Diputación que por lo visto es tontica y pabucia, no sabe lo que firma, está gestionando cuatrocientos millones y pico de euros todos los años allí en la Diputación desde hace mucho tiempo. Pues ya tenían que haberla echado, ¿eh? Porque no sabe lo que firma. Lo más grave es que esto sea una jueza la que dice que no, que no, que es que el Fernández ha abusado de la parra. Nada más lejos de mi intención, de verdad, en ningún sentido. En ningún sentido. Pero esto de pago a Juan Fernández por portavocía y dice la jueza una cosa es su contraria, sin estar tan autorizado. ¿Cómo que no? Y aquí tengo la justificación. Don Luis Moya Conde, en representación de grupos municipales partidos, ¿verdad? Y justifica. La justificación a la intervención. Y está dada por buena. ¿Comprendéis por qué digo que es un atropello? Así es que, señora jueza, si sustraigo y me apropio, ¿cómo puede ser que esté todo anotado ahí? Y luego los talones, en la esa. En el talonario, en la chequera, en la matriz. Anotado. Pago a Juan Fernández por portavocía, por gasto, porque no era un contrato como es natural. Fue algo que propuso la propia Pilar Parra. Por cierto, Joaquín, qué poco caso te hicieron la jueza cuando le dice Pilar, lo pusiste tú y yo soy testigo de eso. Esa es otra de las cuestiones. Una jueza que no tiene para nada en cuenta, hace una instrucción, no tiene para nada en cuenta los testigos de esta parte. Sino todos esos embusteros, perjurios y falsos testimonios que emitieron y que además, como todos sabéis, todo empezó aquí. Mira, en esta fecha. Juan Fernández destituye a Pilar Parra y a Luis Moya Conde. Y me dicen aquí, la ejecutiva del PSOE anuncia medidas contra Juan Fernández por su decisión. ¿Está claro? Y le dijeron desde Sevilla, quitaros ese de en medio, Susana Díaz, que me está diciendo que soy una inútil, embustera, prepotente y soberbia. Y si no, miradlo en las hemerotecas de aquella fecha. Por traicionar a mi pueblo, por engañarlo. Por eso me veo así. Sépanlo, la gente de Linares y los demás, me da igual. Que sepáis que es por esto, por esas cosas que digo, esas que acabo de decir y las mismas que diré. Ya me gustaría a mí que hubiera unos pocos más de Fernández de estos, con nuestros defectos y con nuestras cosas y que dijesen estas cosas así, a todo el mundo, a cámara abierta y las mismas en cualquier momento o etapa. Antes, después, gobernándose y gobernar. Eso, ojalá encontrar a gente así, ¿no? Pero no me voy a callar como es natural, no me voy a callar porque esto es un atropello y es un desatino, de verdad que es que un desatino. Bueno, esto es lo de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía dice, pues vamos a pedir cuatro años. Hay una cosa que tengo que reconocer que me agrada. Empezó por diez, ocho, seis y medio, cuatro y medio, si lo sumo todo, madre mía. Pero como afortunadamente son de cada cual que parece que no me quieren bien, yo no sé de dónde vienen. Lo demás es lógico, ¿no? Bueno, lo del Ayuntamiento también es un atropello que le creará problemas al Ayuntamiento, entre otras cosas, y a los que están permitiendo eso por los grupos, por un escrito que tiene el Tribunal de Cuentas el señor Fiscajefe de la sección de enjuiciamiento de la calle Fuencarral de Madrid desde el 6 de mayo del 19. Eso se lo dejaré a los del Ayuntamiento para que lo sepan. De momento lo voy a dejar ahí, porque como digo, por estrategia estrategia de defensa, ya que todo el mundo va contra uno mismo, es que importante una simple personilla. En fin, lo que les quería comentar es que este Ministerio Fisca, además de chara y años, y sobre todo de inhabilitación, cuatro de prisión y diez de inhabilitación, joder, mocho, qué ganas de quitarme de medio todo el mundo. Pero bien, le dice a la jueza, porque a pesar de eso, pues le dice a la jueza, mire usted, que queremos que se practiquen más diligencias. Usted ha dado, señora jueza, usted ha dado esto por terminado, ya está instruido, y este al paredón. Pero es que nosotros, los fiscalías, decimos que queremos más diligencias a practicar por su juzgado de instrucción. lo pone aquí y le pide a la jueza, mire usted, queremos a fiscalía ver los originales de la entidad bancaria donde se cobraban los cheques, esa que jamás visité yo, y las matrices originales de esos talones del PSOE. O sea, le pide documentación al PSOE y a la entidad bancaria. Por una vez, el afectado dice que se lo den, yo encantado que se lo den, porque eso aclarará, porque entre otras cosas la fiscalía no se cree de ningún modo, pero claro, aquí no lo van a decir así, ¿cómo así? Que esto lo haya hecho yo, que lo haya más apropiado, que lo haya sustraído, que yo, pero si, si vuelvo a decir, si me lo firman, me lo cobran, me lo firman, lo justifican y me lo pagan. Si hemos hecho mal, pues lo habremos hecho, por lo menos los que estemos, todos, si no, yo eso no lo puedo hacer. Está claro y meridianamente cierto, absolutamente cierto, diría yo, pero meridianamente para los que no entendemos los alcances de las cosas como es natural. pero quien sea conocedor de leyes o tenga una proximidad en este sentido, un conocimiento mínimo, sí sabe perfectamente lo que estoy diciendo y demás, y lo que me está pasando y lo que me están haciendo. Lo de la cantidad es que la jueza es como si no, como si no hubiera escuchado lo que yo he dicho, lo que yo he declarado, para nada, y mete ahí una cantidad, oye, ¿qué tal? Judi, macho, ¿cómo puede ser esto? Que me escuche usted a mí, ahora yo, aquí puedo hablar, porque en la sala te mandan callar en cuanto te salgas de no sé qué, porque es lo que es, con todo respeto a la institución judicial y a sus procedimientos y a su dinámica, de verdad, ustedes como no me tienen que echar del juzgado ni nada de eso, pero aquí, la calle, en la calle, con los ciudadanos, aquí sí sabemos la verdad, en la sala, la camuflarán, engañarán y demás, por eso, afortunadamente, está grabada mi declaración, es lo que yo digo y lo que no digo, y veréis, si se corresponde lo que yo digo allí con lo que digo aquí, porque lo veréis, y cada cual quedará en su lugar, por lo tanto, las cosas están absolutamente en ese sentido, claritas, en cuanto a las contradicciones, la jueza no ha hecho caso, aceptó la jueza de la dirigencia, ¿eh? la jueza no ha hecho caso, ah, es verdad, que ya se lo saben tan bien como yo, veréis, es verdad, que me he quedado aquí en la cuestión vista, cuando le pide eso, la jueza contesta, estos son documentos, de ellos, esto no me lo invento yo, ni esto, lo que estoy diciendo está aquí, si no lo aproximáis, yo os doy una copia de esto, yo, como quiero que sea un juicio popular, ya que han propuesto un jurado popular, pues yo quiero que sea un juicio popular, sin manipulación, bien, pues, contesta la jueza y dice, aquí lo dice, fundamentos jurídicos, le contesta, donde dice que el ministerio fiscal solicita la práctica de diligencia de investigación complementaria consistente en que se requiera al partido socialista Obero Español para que aporte los originales de las matrices de los cheques de las cuentas en la entidad Unicaja correspondiente a las cuentas tal y tal. Esa y la de la entidad financiera también, claro está. Espero que ahora no digan los del PSOE si es que la jueza lo admite, porque la jueza veréis la respuesta que da. Dice que no procede, que no procede a admitir las diligencias interesadas por el ministerio fiscal al no ser pertinentes ni útiles. Una jueza diga que no facilita más pruebas a una fiscalía, en fin, una cosa rara y que precisamente el que podía ser perjudicado en el asunto diga désela a usted señora jueza que trabajo le cuesta, vaya que vean algo que usted no haya visto, pues no decir más cosas, ¿no? Entonces, y dice es absolutamente innecesaria que sea recabada de nuevo, por lo tanto, esto sí que lo dicen con firmeza, de nuevo, deniego las diligencias de pruebas dos y tres interesadas por el ministerio fiscal en su escrito de conclusiones provisionales. Ya está, matamos al muchacho, ya está, a ver, ¿qué vamos a hacerle? ¿no? Lo deniega. Ahora, la fiscalía puede recurrir esto y decirle a la jueza, mire usted, le voy a poner un recurso porque yo necesito eso, si quieren y si no quieren tienen otra opción. Aquí tengo un decreto de archivo de hace poquito, 12 de febrero del 2018, donde dos concejales del Partido Popular denuncian al Partido Popular, al grupo del Partido Popular por lo mismo que pone aquí, malversación de lo mismo que a mí, con distintos matices, pero el fondo lo mismo, como que no se ha utilizado esto para tal. En concreto, el destino dado por el grupo popular del Ayuntamiento de Linares a las cantidades asignadas por el Ayuntamiento a dicho grupo por si los hechos fueran constitutivos de delito. Esto viene de la Fiscalía Provincial de Jaén. Diligencia, investigación penal, procedimiento. ¡Ah! Como esto, ¿no? Bien, voy a leer las conclusiones porque al final pasa lo que pasa. Hay una serie de argumentaciones de tal y de cual, el pronunciamiento de la Fiscalía. En tal sentido, el Ayuntamiento de Linares ya ha procedido al desarrollo reglamentario del artículo ta, 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 ta en diciembre y en el acuerdo de diciembre del 2016 aprobado en abril del 17 se establece con meridiana claridad que el importe de la asignación de la destinada a gastos de funcionamiento a los grupos municipales en el 17. Estamos hablando de los míos, estamos hablando por lo que han metido desde el 11 y con muchas mentiras. Gastos de esos no son atribuibles a mí porque, aunque Pilar Parra por lo visto lo firmaba todo sin saber, lo ha firmado todo sin saber. Es increíble. Que la echen de la Diputación, hombre, que cualquier día, pues imaginaros con lo que gestiona allí, la que puede liar allí cualquier día que firma sin saber. Lo peor es que eso lo admite a una jueza. Se lo crea y diga, pobre tica mía. Bien, la cuestión, por tanto, es determinar si estos hechos ocurridos con anterioridad al citado desarrollo reglamentario que, por cierto, no han sido inusuales en muchos ayuntamientos, es decir, ha sido práctica habitual en los ayuntamientos porque había una ambigüedad en ese sentido reglamentaria de infracción penal o, por el contrario, podrían dar lugar a una responsabilidad contable de los responsables del grupo municipal denunciado. Bien, dicen, dado que los hechos denunciados se refieren a los años 15 y 16 ocurridos pues con anterioridad al acuerdo aprobado por el pleno relativo al desarrollo reglamentario este que decíamos de finales de 16 que entra en vigor en el 17 y dada la insuficiencia y falta de claridad de la regulación legal de las asignaciones económicas de los grupos municipales no puede afirmarse que la conducta de los denunciados sea constitutiva de infracción penal. por lo tanto resuelvo proceder al archivo de las diligencias de investigación penal número 238 de 2017 al no ser los hechos objeto de las mismas constitutivas de infracción penal. ¿Esto qué vale? Para el Partido Popular esto no es decir y tú más no, no, no yo igual yo igual si esto lo dice la Fiscalía Provincial y lo firma la Fiscalía Provincial máximo responsable la Fiscalía Provincial ¿Cómo puede la Fiscalía venir aquí a pedirme a mí cuatro años y diez de no sé qué y esto aquí vamos a dejarlo que esto son peleillas entre políticos y vendetas entre políticos y ahora a mí me viene esto así es que no sé qué parte de la Fiscalía me he perdido no lo sé supongo que esto porque aquí pone Fiscalía Provincial también Jaén juzgado primera instancia no sé supongo que será la franquicia fiscal de la Fiscalía de Jaén aquí en el en el en el juzgado de Linares porque desconozco estas cosas tengo suficiente sentido común para saber interpretar esto por muy enrevesado que lo quieran poner a veces pero si es verdad que lo único que pido es igual no más mira que esto han hecho no no es que en todos los lugares que ha ocurrido esto ha pasado esto y luego se ha reglamentado posteriormente en el año 17 por lo tanto esto que nos afecte a todos de la misma manera bien el prejuicio de varias de varias de varias en varias ocasiones en estos documentos y en otros que he visto por parte de la instructora son me ofenden ¿por qué? porque no son términos apropiados para quien tiene que defender la presunción de 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 inocencia y de y sobre todo emplear la terminología apropiada para no desvirtuar el proceso así es que quiero hacer terminar con una con una con una cuestión que es importante voy a pedirlo si tengo derecho que no lo sé porque con esto del juzgado nunca se sabe y con todo el respeto voy a pedir la instrucción en ese juzgado de los asuntos si es que tenemos derecho a saberlo los personistas normales que no tenemos una toga ni nada de eso a ver cuántos casos ha habido porque me ha sorprendido enormemente y yo es que quisiera que así funcionara todo lo judicial cuando el PSOE mete esta zambra y se forma esta confabulación y este complot con esos dos que por cierto están en la diputación ya juntos los dos la diputación si paga traidores y además los financia y embusteros claro lo tengo que decir así me perdonan pero es que cuando uno es consciente de que dice la verdad lo dice de la manera que entiende que debe y unas prisas para esto esto mismo mirad el ministerio fiscal se pronuncia este viernes pasado tiene fecha del viernes 11 11 de miren ustedes aquí pone 11 de octubre del 2019 11 de octubre fue el viernes llegando el viernes no llegaría probablemente no llegaría a las 8 de la mañana no lo sé cuando llegaría si es que lo firman al juzgado llegaría pues probablemente el lunes no sé o el viernes pero a última hora el lunes la jueza el martes el linares a 15 de octubre del 2019 lo ha hecho que no os deis más papeles que esto es lo que hay que este donde sea el martes le llegaría el lunes porque si es el viernes que pensaban que los demás somos tontos y no echamos esas cuentas así habéis visto funcionar al juzgado alguna vez pero si es lo anterior la instrucción anterior ahí con tantos testigos en un rato no hay medio para que diera tiempo a que Pilar Parra la alargara y se presentara por larva después de traicionar a este pueblo parando traidores traidoras en este caso y esquiroles que le han hecho mucho daño a esta ciudad por lo que no han hecho por lo que han desviado eso sí que han cometido un delito que probablemente no esté tipificado en el código penal o civil o el que sea pero eso sí que han cometido un delito y termino diciendo que todo el mundo me dice que que estoy metiendo la pata ahora mismo con todo lo que acabo de decir probablemente habré metido la pata en este sentido y es que he hablado lo que pensaba de una instrucción en un juzgado que me afecta directamente si no lo digo yo ¿quién lo va a decir? que después dice no mi abogado mi abogado mi abogado me dice que me calle claro como todo pero yo no puedo callarme esto no puedo callármelo ni debo callármelo porque además me dicen es que puedes forzar o dar lugar porque a que esto tenga un efecto solidario y corporativo en el aparato judicial que te perjudique enormemente y les digo yo más si hemos presentado esto y no nos han hecho ni puñeteros casos si hemos presentado testigos y no nos han hecho no lo han tenido en cuenta para nada si cuando aquel cario antes de llegar Joaquín al ayuntamiento ya tenía ya tenía allí el secretario de la resolución el auto que también se dio mucha prisa para presentar al ayuntamiento como acusado o sea que manos negras hay unas pocas pero pero que van a salir las manos negras les quepan a menor duda por eso digo que que yo al fin y al cabo me niego a creer yo tengo un respeto enorme al aparato judicial si no en qué vas a creer si no crees la justicia en qué vas a creer entonces aunque sea rebelde no me calle diga lo que creo pero estoy seguro que en algún nivel de la ministra que hay ahí tragármelas como lo que no me trago es que una jueza diga que alguien firma sin saber un montón de veces es que es de loco es que esto es un insulto a la inteligencia exactamente y la terminología pero que no voy a dar más detalles porque hay que echarle por tierra toda esta mentira hay que echarla por tierra y es muy difícil echarla por tierra aunque está comprobado que ya le están pagando a los que han mentido a los que han cometido perjurio ya le están pagando con distintos puestos y verás donde trabajan los determinados testigos los que yo he llevado ni caso ni caso los careos para nada los interrogatorios ya los veréis la diferencia hombre que el resto de la población también hemos estudiado no tendremos oposiciones y aquí hay criaturas que no no tienen ni la EGB pero entienden perfectamente lo que estoy diciendo y lo que es ahora si leen esto pues probablemente no se enteren pues como lo que pasa con los médicos que escriben pues para que te cueste trabajo entenderlo pero esto traducido a un lenguaje coloquial es lo que es y esto es infumable jurídicamente lo diga quien lo diga y yo me atrevo a decir lo voy a pelear hasta el final hasta el final no le quepa la menor duda a nadie ni me voy a dar por vencido hagan lo que hagan digan lo que digan y yo si que me someto a juicio popular no a manipulaciones aprovechando las instituciones y por los tentáculos del poder y otras cuestiones que ponen en tela de juicio la vocación independiente de instituciones que deben ser sagradas se lo tome cada cual como quiera y ahora que vayan contra mí todos y todas las que quieran pero yo voy a seguir diciendo esto por eso porque no me van a me podrán inhabilitar políticamente venga pero luego ya os llamaré pero os tengo que llamar yo además porque a mí ya nadie me llama el viernes salió esto pero mi madre no más que mi madre no estaba aquí mucho porque ya yo siempre ya la consuelo de la siguiente manera les voy a echar un poquillo de broma esto porque no es para broma pero yo le digo mamá empezaron con 10 8 6 y medio ya está hasta el ayuntamiento va a rebajar la pena que todavía no si supieran lo que dice este papelillo iban a tardar en que hubiera una votación para salvar su culo o los demás porque estas otras cosas yo no sé como la jueza o la jueza o la institución judicia va a ver que porque antaño mandábamos a fondo al partido socialista a Jaén desde el grupo y ahí están los papeles y todos los partidos le han pagado a tal y al que cobraba menos que no sé qué le han compensado como es natural si eso es lo más lógico ilícito del mundo no pasa nada cuál ha sido mi culpabilidad la voy a decir yo no haber denunciado al juda ese traidor sinvergüenza de la parra por supuesto y de Luis Moya que me la han jugado y yo por no denunciar a mi partido ¿cómo iba yo a denunciar a mi partido? lo llegué a coger casi del cuello creedme por eso dicen que aquí que ve las formas que tiene Fernández claro pero yo que iba a denunciar a mi partido ahí me equivoqué pero esto tendrá unas consecuencias de Hacienda se paga ahí al carajo la suya como parte también del PSOE que debía haber declarado yo la que tenga esas pero más allá no aceptaré ninguna si queremos que la justicia sea como debe y además eso es algo que un juicio popular verá con mucha claridad que seguiré hasta el final no le quepa a nadie ninguna duda y que se piensa que me voy a milanar o a amedrentar tan claro y además con la fuerza que me dan los que tengo detrás y los que no están aquí por la calle ese apoyo yo que recibo por la calle porque la gente a veces desde las instituciones la administración de justicia se piensa que es que la gente no claro además como quien juzga no es de aquí siquiera es de Jaén pues entonces no se da cuenta de que aquí sí se sabe la verdad entonces es curioso esa ironía es absolutamente un contrasentido que donde tiene que impartir la justicia es que la justicia se sabe en la calle vamos la verdad se sabe en la calle y de muros para adentro de donde se imparte la justicia en la sala se alimente la falsedad de la mentira y que sea la que prevalezca y luego y que le echen a alguien que ha dado su vida en esto toda su vida este trato este a ver como lo humillamos tan acomplejado tan cobarde y tan mediocre soy Paco Reyes Parra el otro la otra la otra y los demás y los que omiten pues mucha gente en la política que sabe esto y lo saben y me lo dicen decirlo apoyarlo porque hoy soy yo mañana seréis vosotros porque nadie perdona y la envidia es horrible y no tenga éxito porque te lapidarán y esas cosas que pasan que todos sabemos en nuestros pequeños círculos en nuestros pequeños entornos en nuestros campos profesionales y demás pues extrapolarlo a esta situación y dicho esto estoy esperando a quien sea donde sea como sea los quien sean a debatir alguna cosa de esta de las que yo he dicho aquí y de cualquier otra sea de la gestión municipal sea del tema este y demás y que esté libre de pecado que vaya tirando la primera piedra y vuelvo a decirle y esta ya va para los del ayuntamiento señor alcalde lleve usted esto a pleno ya llévelo a pleno porque me están ustedes perjudicando enormemente dando lugar a una situación que no solamente no merezco sino que preocuparé resarcirme de de jugar con mi descrédito con mi imagen y con el daño que se me está haciendo entre comillas y por la vía legal o la que sea lo pagaréis